Acabo de ver las historias donde el mono neuronal de la TVA lanza adjetivos contra mí Que definitivamente van más acordes con él Porque siendo objetivos, lo mío es una reacción frente a una acción Si a mí no me mencionaran, yo no tendría vela en ese entierro, así como tú no la tienes No entiendo, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es? ¿Seguidores? ¿Para qué haces un circo donde aún no llaman a los monos? Espera tu turno, que seguramente ya ves, te va a llamar Para que hagas el ridículo en alguna de sus producciones Y para esto, ¿por qué tan doble cara? ¿Por qué no me dices todo esto en la cara cuando fui a tu casa con Roberto Mucho tiempo después de nuestro descargo? ¿Qué pasó ahí? ¿Que te olvidaste de la amistad? ¿Qué cosa? En verdad te etiquetaría, pero para ti te voy a dar atención Que es evidente lo que buscas Te voy a decir sin llizuras para que no lo ahorren Yo no tengo nada que ver con esto Entiendo obviamente que me escriban por la cercanía que tengo con el gringo y Benja Pero felizmente ellos no necesitan de un tercero para que los defienda Y nada, yo creo que ya pronto se va a solucionar la situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!